que hay más de un millón y medio de personas que podrían verse comprometidas con estas lluvias de esta estación. Estamos sobrelazados con el ingeniero geólogo Juvenal Medina, vocero de Predes, el Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Ingeniero Medina, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a exitosa. Muy buenos días, Pedro, y muchas gracias por la invitación a este diálogo. Siempre es un gusto poder conversar con usted, Ingeniero Medina. Por favor, cuéntenos cuál es el escenario del fenómeno del niño, con lo que está pasando en estos momentos en varias regiones del país, con el tema de las lluvias, desbordes de ríos que ya ocurren, hace una muerte que se ha registrado hace unos días. Bien, como ya todos estamos enterados a través de la información que nos difunde el TENAMI y también los comunicados que nos permite el INTEN, esta comisión multisectorial, que monitorea al niño. Estamos en un contexto de niños, sin embargo, aún con las tendencias de tener un niño moderado o débil, lo que no podemos desmerecer en este escenario es la alta vulnerabilidad. Es un factor que incluye determinantemente en el nivel de impacto. Entonces, esa alta vulnerabilidad que nos muestra nuestra sociedad a través de la infraestructura, a través de los medios de vida, a través de la vivienda, incluso de la misma actitud y conciencia de la población, nos muestra un nivel de vulnerabilidad muy alto. Y eso es lo que nos hace daño, eso es lo que nos causa el daño. No, lluvias que son propias de la estación, propias de la variabilidad climática, como bien ha señalado Lismina de Cazaverde. Estamos en un periodo ya de lluvias en el país. Aún con niños y niños nos corresponde esa temporada de lluvias en gran parte del territorio nacional. Si a esto le sumamos el contexto, niño, pues obviamente lo que tendríamos que estar atentos es que la influencia que puede tener el niño sobre las condiciones de precipitación propias de la variabilidad climática, de la estación, digamos. Entonces, eso no debe sorprender a nadie. Y por lo tanto, lo que sí debemos estar más atentos y preocupados y trabajando fuertemente es sobre esa vulnerabilidad. Esa alta vulnerabilidad es un factor de riesgo socialmente construido. Claro que sí. Eso es lo cual tenemos mucho por hacer. Y por eso le quiero preguntar, ¿cuánta población, el número de habitantes, se encuentra dentro de este riesgo por la alta vulnerabilidad, por las lluvias y el tema niño? Las lluvias son un factor desencadenante de una serie de procesos geológicos, geodinámicos. Entonces, tenemos huaycos, deslizamientos, inundaciones, etc. Entonces, la información que se tiene ya proyectada a través de los estudios que ha estado, digamos, también compartiendo escenarios de riesgo que comparte el CENEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Datos, la Universidad Técnica Nacional que tiene esa responsabilidad en el marco del Pinajer, nos advierte que hay más de un millón y medio de personas que podrían verse comprometidas con estas lluvias de esta estación. Pero también tenemos que ver que en gran parte del país tiene esta susceptibilidad a la ocurrencia de lluvias. No solamente porque hay un niño, sino porque es propia de la estación. Entonces, queremos de alguna manera cifras más o cifras menos, creo que hay una responsabilidad de poder gestionar el riesgo en cada uno de los niveles de gestión del Estado, de gestión del gobierno. Llámese municipalidades distritales, provinciales, regionales también, y obviamente en nivel central. Claro. Ingeniero Medina, yo le quiero pedir que por favor vayamos a la pausa, pero para seguir conversando con usted sobre qué cosa podemos hacer. Una pregunta creo que es bastante recurrente que hago cada vez, que ocurren lluvias cada vez, que hay huayco cada vez, que hay aluviones cada vez que suceden esos escenarios. ¿Qué podemos hacer de aquí en adelante? Porque, a ver, el gobierno destinado para el tema del niño, para la parte preventiva, desclomatación, limpieza de caos de ríos, 7 mil millones de soles. Una cifra estratosférica, inimaginable. Solamente para limpiar caos de ríos, 7 mil millones de soles. ¿Qué cosa, digo yo, podríamos hacer con tanto dinero que se está llevando el agua? Porque en zonas donde ya intervino el trabajo de desclomatación, de limpieza de caos, el caudal del río comenzó a crecer y se arrastró todos los elementos que pusieron a un costadito. Lo pusieron a un ladito, el río creció y se tragó todo lo que sacaron. O sea, todos los elementos, toda la limpieza que se ha hecho, ha regresado al río y plata botada al agua. Literalmente hablando. Y no por desprestigiar el trabajo de una empresa o del propio gobierno, sino porque ya se prevía lo que podría pasar y lo que está pasando en estos momentos en algunas regiones del país. ¿Qué podríamos hacer con tanta plata? Y si existe algún plan de prevención de aquí en adelante que se esté trabajando, ingeniero Medina. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Y seguimos, además, conectados con el ingeniero geólogo Juvenal Medina, vocero de Predes del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Ingeniero Medina, yo le consultaba si existe algún plan de aquí en adelante que se esté trabajando para dar una solución integral y no paliativa. Porque lo que se hace con desclomatación es un paliativo que no está funcionando en algunas regiones. No podríamos decir que en todo el país no funciona. No sabemos cómo se comporta la naturaleza en todo el país. Pero en los casos que hemos conocido, ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, en Chiclayo, con la desclomatación, que no funcionó. ¿Qué pasó con la desclomatación en Santa Eulalia? Que no funcionó porque ya se tragó una parte, ya reventó, como dijo el alcalde el día de ayer, una parte donde se hizo la desclomatación y todo el sedimento volvió al caos del río y eso incrementa el nivel de peligro. Pero de forma integral, con infraestructura preventiva, ¿hay algo que se venga trabajando para decir de aquí en adelante podríamos estar en mejor situación de prevención? Efectivamente. Y muy importante su comentario que hace para entender de lo que estamos haciendo hoy en día en este contexto de emergencia. La mayor parte de las inversiones están orientadas a acciones de obras de emergencia, no de prevención, son obras de preparación. Las obras de prevención tienen otro carácter. Las obras de prevención se orientan más que todo a afectar las causas, a evitar que surjan condiciones vulnerables. Esa es la prevención. Mientras lo que estamos haciendo hoy en día, como bien ha señalado usted, en cuanto a limpieza de causas, remover el cascajo o el sedimento que está en el río, son obras de preparación que la mayor parte son obras fusibles, fusibles, o sea, obras temporales que se pierden ante las primeras crecidas. Y esas son acciones que ya las hemos visto en muchos años anteriores. Son prácticas que no responden, no son adecuadas a resolver el problema del riesgo. Son paliativos, como bien ha señalado, y que no nos van a resolver el problema. Podrán aliviar en parte el problema. Son obras, mayormente, digamos, que contribuyen a reducir el impacto, o a mitigar en parte el impacto, pero no corrigen el problema. No corrigen el problema porque el riesgo sigue intacto, porque no se están orientando acciones a corregir esa vulnerabilidad que nos hace daño. Entonces, habría que justamente echar mano a las acciones que están comprendidas en los planes de prevención, que son planes orientados a acciones que tienen mucho que ver con la gestión del desarrollo. Inversiones que estén orientadas a crear condiciones seguras. Condiciones seguras para que la infraestructura y todo cuanto tengamos que construir, que tengamos que invertir para crear condiciones de desarrollo, estas no sean vulnerables, estas ya no se afecten, por estos fenómenos que son recurrentes que ya los tenemos muy conocidos porque no son fenómenos nuevos. Entonces, la prevención está orientada en esa línea. Entonces, lo que toca hacer justamente en este contexto, de pronto, es mantener la vigilancia de la evolución del niño e implementar los planes de evacuación o estar, digamos, atentos para tener a la población, por lo menos, digamos, en condiciones de evitar que sean víctimas de este impacto, de este fenómeno, es decir, implementar las zonas de refugio o albergues temporales en zonas que son críticas, que sabemos donde puede, digamos, desbordar el río o ocurrir un huaico y afectar la vida de las personas. Entonces, en esta etapa es salvar vidas, por lo menos de la población que está en estas zonas de alto riesgo. Pero eso no es todo lo que tengamos que hacer. Inmediatamente, incluso en paralelo, considero que es importante la planificación de cómo vamos a corregir ese riesgo tan pronto pase la temporada de lluvias. Porque no solamente tenemos que actuar en el momento de la crisis, como lo estamos haciendo ahora, sino tenemos que ya planificar desde ya las acciones correctivas para que la próxima lluvia nos encuentre en mejores condiciones seguras. Son de eventos recurrentes que lo vamos a vivir todos los años. Por lo tanto, necesitamos orientar bien las inversiones de este capital, de este recurso financiero que tiene el Estado, que está orientando al Estado, pero tiene que orientarse a acciones seguras, acciones sostenibles, acciones que perduren en el tiempo y que crean condiciones seguras para no volver a estar viviendo situaciones de emergencia todos los años. Claro, justamente ese es el gran problema. Cuando terminamos actuando sobre la base del desastre ocurrido solamente para parchar la herida. Pero si no actuamos de forma preventiva, eso simplemente no va a ocurrir. Ingeniero Medina, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga... A usted la gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el ingeniero geólogo, Juvenal Medina, Bostero de Predes, Centro de Estudios y Prevención de Desastres, conversando con nosotros.